Culminamos un año muy bueno, donde todas nuestras inquietudes fueron colmadas, donde se trabajó muchísimo, muchísimo y se logró lo que teníamos pactado ayer en marzo. Tomamos vacaciones, pero vacaciones en sentido social, de no hacer cena, de amasando, tomar vacaciones, no atender, pero acá adentro se trabaja día a día con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, porque los niños siguen viviendo acá todo el año. Así que, bueno, el día 20 fue la asamblea, donde se renovó parte de la comisión directiva y bueno, siempre esperábamos, por respeto a la asamblea, para disponer después del trabajo. Fui nuevamente electa, a quien agradezco a mis compañeros que hayan confiado nuevamente un periodo en mí con las chicas que están a mi costado, que me acompañan y me apuntalan y me ayudan tanto, porque yo siempre digo que yo soy la cara visible de esta institución, pero hay 18 personas atrás mío que tiramos todas del mismo carro. Así que, bueno, pasada la asamblea, comenzamos con las actividades. Bueno, felicitaciones por este nuevo periodo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Las actividades nuevas, ya inmediatas, comienzan las cenas solidarias, que tan lindo nos fue el año pasado, donde reunimos todos los meses un grupo de personas que se acercó con el fin de su tarjeta, solidarizarse con el niño. Yo siempre digo que el valor de la tarjeta es apadrinar un poco a ese niño para sus necesidades. Comenzamos el 7 de abril con la cena y la idea es hacerla todos los meses, como lo hicimos el año pasado. Estamos con el estacionamiento medido, que seguimos trabajando también mucho. Es una ardua tarea el estacionamiento. Sí, el estacionamiento la gente, la mayoría, entendió que es para la institución, que es un sacrificio nosotros, un trabajo, porque tenemos que venir, disponer para hacer la revisión, para atender a los chicos que venden, para preparar las boletas, para preparar el cambio. Todo eso lo hacemos todos los miembros de comisión, un día cada una, muy bien organizado. Hoy por hoy el estacionamiento medido es una gran ayuda, falta todavía, falta. Yo por ahí, los chicos me cuentan situaciones que viven que me molestan, porque siempre está y sigue estando aquel de la picardía, de escaparse para no pagar. Tres pesos hoy por hoy no creo que sea tan significativo para el bolsillo del vecino, y sí lo es para nosotros. Tres pesos para nosotros es importante, cinco pesos mucho más. Pero la mayoría de la gente respondió, responde día a día, los chicos son muy amables. Por supuesto que no van a venir a la puerta del auto por ahí, tienen que caminar y buscarlo un poquito, pero bueno, somos muy abiertos. Yo siempre digo alguna sugerencia que vengan a ayudarnos a corregirla, ¿no? Sí, obvio, y aparte estamos abiertas de que cualquier situación que vean con la gente que está vendiendo y algo que la gente no le guste, que vengan, que lo charlamos, que lo vamos a tratar de solucionar lo antes posible. Seguro, no, no, todos nos podemos equivocar. Pero lo importante es que ni los chicos pasen una mala situación, ni un mal momento, porque no se lo merecen, porque están trabajando, porque es un trabajo digno, ¿sí? Y nosotros solo somos amigos de la comunidad y vendemos la tarjeta. No somos inspectores, no queremos ir atrás de la gente, ni señalar con el dedo. Nada, lo nuestro es solo vender la tarjeta y el dinero es para colaborar con el hogar. Es simplemente eso. ¡Gracias!